Nos trata de vivir sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Siento que el fuego, más alto que el cielo Si tengo dulce, me quedo lo de mis pies Mi niña bonita, brillante luciero Se queda pequeña la frase que creo Por eso que es claro, me dicen que amor Cuando estamos juntos, cuando se dan un amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay, 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 hay amor No se te rompere aquí muchachos de ahora No se te rompe aquí muchachos de ahora Nada se puede comparar Con el lugar especial Si agradezco al tiempo No me importa lo que es la cosa para que en cualquier momento Imaginaba que no sería morir este sentimiento Un amor puro y natural Que yo me miré Un amor de fantasía Que no te rompese y elegiría Ya que yo te callé cada día Que no hay tiempo de tu vida Porque yo me enamoraría Que si tu amor no viviría Porque tú no pasabas, tú no pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Te siento en las nubes Cuando tuve el sol Y siento que al pueblo Me ha salto del cielo Si me corres Se deja el amor de tu pelo